Hola amigos de YouTube fanáticos de los autos Para mi es un gusto poder traerles a ustedes a la Ford F-150 2018 Vamos a verla En 40 años La serie F es la más vendida en Estados Unidos Y 35 años en el resto del mundo En el año 2018 Se le dio el premio de el vehículo pick-up O la pick-up, la camioneta del año En su parte frontal estamos viendo cambios relativamente sutiles Los cuales empezando principalmente por la parrilla o persiana Miren como se ha extendido Dándole un tipo de aire así como la nueva Expedition 2018 La cual actualmente no ha llegado a Colombia El logo cambia un poco frente a la generación Versión 2016-2017 Vemos la cámara con un ángulo de visión de 180 grados bastante amplio Tenemos sistema de rejillas activas Esto es dependiendo la necesidad de refrigeración del motor O sencillamente para que no haga carga o resistencia aerodinámica Cuando las rejillas se cierran El viento es direccionado hacia alrededor del vehículo Enfriando los puntos críticos del motor También en la parte de abajo tenemos este mismo sistema de rejillas activas Las cuales son independientes Esta versión 2018 veo algunas características diferentes Frente a las otras versiones Las cuales son esta pestaña Esta pestaña también es nueva Y las luces de circulación diurna Ahora en tipo C Y tipo C Alargadas hasta este costado De igual manera se comparte la misma tecnología para las luces Las cuales son LED Hacia la parte de abajo unas potentes luces exploradoras Y un paragolpes metálico Siempre nos gusta explicar el porqué de las cosas Y esta palda que vemos acá Es para direccionar el viento hacia los costados Y hacia la parte de abajo Esto es para que el viento no sea direccionado Hacia lugares donde realmente haga resistencia aerodinámica Sino que necesitamos cortarlo para que el coeficiente aerodinámico No se vaya a ver afectado Esta de aquí es la llave de nuestra F-150 Tenemos botón de bloqueo Botón de desbloqueo Dos toques para el encendido remoto Dos toques para la apertura de la compuerta trasera Y bocinas de pánico En este lugar tenemos nuestra llave de repuesto Llave de emergencia En la parte de atrás el logo Ford Esta llave es una llave nueva La cual no veíamos en la revisión que hicimos en el año 2016-2017 Ok, ¿y cómo funciona esta llave? Pues sencillo Teniéndola cerca En nuestro bolsillo Este botón negro es para bloquear nuestra camioneta Y si nosotros pasamos nuestras manos por aquí en la parte de atrás Podemos desbloquear la misma E inmediatamente El paso o estribo Es para poder subir fácilmente a esta camioneta Ya que es un poco alta Entonces agradece bastante a Ford Que equipe este tipo de tecnologías para este tipo de vehículos Ahora para bajar la tapa de nuestro platón Sencillamente con dos toques La cual tiene un tipo de descenso controlado Otro de los atributos de la llave es el encendido remoto Bloqueamos el vehículo Dos toques E inmediatamente se enciende nuestro motor Por los costados estamos viendo el mismo diseño que el modelo 2016 y 2017 No cambia absolutamente nada Lo único que estoy viendo nuevo Este sensor activo de parqueo Para este punto ciego aquí en la parte de adelante Nuestros despejos laterales grandísimos como esta camioneta Tenemos sistema de luces LED para las direccionales Y sistema de luces LED para luces de circulación diurnas incorporadas aquí mismo Espejos electrocrómicos Calefactables Sistema BLIS o sensor de punto ciego En la parte de abajo tenemos una cámara Luces de cortesía Una que va a alumbrar hacia un costado Y otra que alumbra directamente hacia la parte de abajo La fabricación de F-150 está basada en un tipo aluminio tipo militar O comúnmente denominado como aeroespacial Obviamente esto es para mejorar el peso de la F-150 Darle un menor consumo de combustible Y también mayor capacidad de carga y mayor capacidad de arrastre en remolque Alguien podría decir que la rigidez torsional o estructural de este vehículo se ve afectado Por ser de material aluminio tipo militar Pero quiero decirles que no Ya que tiene refuerzos en los puntos críticos Y este es un vehículo el cual está montado no sobre una plataforma Sino sobre un bastidor o chasis Gracias a toda la estructura Tanto carrocería Chasis o bastidor Sistema de ballestas Sistema de brazos Oxilantes en la parte de adelante Tenemos la mejor capacidad de carga útil y de arrastre en una pick-up Competencia directa de esta sería la Chevy o Chevrolet Silverado La cual a Colombia actualmente no se vende Esta es la versión Lariat 4x4 También está la XLT con ring de 17 pulgadas cabina sencilla Y por último está la FX4 La cual es esta misma Lariat El paquete FX4 nos va a dar unas láminas en la parte de abajo Para proteger el motor, la caja y el diferencial Y también nos va a dar un paquete con un sistema de amortiguación Más suaves para el 4x4 Actualmente en Colombia se vende esta versión de la F-150 Con este ring preciosísimo De 20 pulgadas Aleación en aluminio El cual es precioso Y en Estados Unidos se vende aproximadamente como con 12 juegos de rines Y llantas diferentes Aquí tenemos sistema de discos ventilados en la parte de adelante y en la parte trasera Ayudas tales como el ABS EBD Tenemos BA Control anti vuelco Control de balanceo de trailer Control de descenso en la versión la cual incluye el paquete FX4 Control electrónico de estabilidad El cual es denominado ADVANCE TRACK Esto va a corregir el rumbo de nuestro vehículo Aquí en la parte de atrás la F-150 Es igualita a la versión 2016-2017 Tenemos este BLINZ SPOT Es un radar de tráfico cruzado El logo como siempre enorme Tenemos una luz en este lugar La cual nos va a ayudar mucho de noche para nuestra cámara de reversa Algo nuevo F-150 Impreso directamente en la lámina Insignia EcoBoost Ford El roble motor Gracias a ellos por permitirnos grabar este vehículo para todos ustedes Así que se les agradece muchísimo Tenemos el acople para las luces del remolque La forma de poder bajar nuestra llanta de repuesto La cual está ubicada en la parte de abajo de este vehículo El gancho de remolque Y los sensores activos de parqueo El platón, tolva, caja Como quieras llamarlo Ya viene con el recubrimiento de Duraliner Directamente desde la fábrica Directamente por Ford Tenemos este escalón Este es un vehículo Una camioneta alta Entonces Se le agradece a Ford este tipo de ayudas Este apoyo Y el escalapie Aquí tenemos tecnologías LED Tercer stop Seguridad Y luces de reversa Tenemos además Aquí en este platón Ocho ganchos Y un extensor de carga La capacidad del platón en carga Es de 1635 kilogramos Es la mejor capacidad de carga en su clase Actualmente Y 6600 kilogramos Capacidad de arrastre en remolque Para extender la carga Tiramos de aquí Y tiramos de aquí Unimos las piezas Y las acoplamos Y aquí podremos extender La capacidad de carga De esta F-150 Hasta la tapa del platón Aquí también tenemos Sistema de luces A costado y costado La cual podemos accionar Directamente Desde la parte trasera ¡Gracias! 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 De los cinco motores disponibles Que hay en Estados Unidos Tres son V6 Aquí en Colombia Tenemos el 3.5 Biturbo Obviamente V6 Ecobus Tenemos 375 caballos de fuerza 470 libras pie de torque A las 2500 revoluciones Un consumo de combustible De 27 kilómetros por galón Bueno, en la parte exterior Estábamos viendo cambios sutiles Aquí en la parte de adentro No cambia absolutamente nada Solamente un componente Es el cruz control Es que en esta versión Ahora es adaptativo Inteligente Según sea la velocidad Del vehículo Que va delante de nosotros La pantalla multimedia Es de 8 pulgadas For my touch SIM 3 Sistema de sincronización Pero no incluye Todo lo de serie Que manejan Los vehículos Que no son de trabajo diario Aquí tenemos Sistema de navegación GPS Teléfonos celulares Podemos sincronizarlo Vía bluetooth Streaming Temperatura Podemos manejar Nuestro aire acondicionado A través de la misma Y el sistema de audio En ajustes Tenemos sonido Reload Bluetooth Teléfono Radio Navegación Aplicaciones móviles Y configuraciones Generales La pantalla Preciosa Para hacer De un vehículo Una pick up De trabajo Hacia la parte de abajo Nuestro sistema multimedia Tendremos 6 estaciones de radio Preconfiguradas O 6 memorias Para guardar Nuestras estaciones de radio El sistema de aire acondicionado Es automático De doble zona Y hacia la parte de abajo Tenemos sistema de calefacción O aire acondicionado De 3 niveles Para las sillas Aquí en la parte de adelante Las cuales incluyen Cojinería en cuero Con microperfurados Para que el aire acondicionado Pueda circular El salpicadero completo Cueros Costuras Tenemos sistema de sonido B y O Excepcional el sonido Lástima que no podemos Colocar música Por el tema De derechos de autor Ah ok Aquí estoy viendo Una ranura Para nuestros discos compactos Tenemos un toma De 12 voltios Y un puerto De los que normalmente Vemos en nuestros hogares 12 voltios Y 110 voltios A 400 Vatios Aquí tenemos Un lugar Donde podemos Almacenar No sé Nuestros teléfonos celulares Perfectamente Hasta queda Sobrando Espacio En esa parte interna Y tenemos Dos puertos USB Hay un plástico especial Que estoy viendo El cual está simulando La madera Esto no creo realmente Que sea madera Pero le da un aspecto visual Muy atractivo En esta parte Este dial Tenemos nuestro selector De tracción 4x2 4x4 All wheel drive Integral 4x4 Alta Y por último 4x4 Con función de bajo Y si tiramos de la perilla Desbloqueamos El diferencial Trasero Tenemos ayudas Aquí en la parte De arriba Tales como El control de tracción Luces estacionarias Y tendremos Una vista Desde la parte De arriba De nuestra camioneta 360 grados Alrededor de la misma Ya que En la parte De adelante Tenemos cámaras En los laterales En nuestros espejos Laterales Y en la parte De atrás También tendremos Cámaras Estas cuatro cámaras Se enlazan Y forman Una imagen 360 grados Alrededor de todo El vehículo Tendremos también La posibilidad De solamente mirar Lo que está sucediendo Con la cámara En la parte de adelante Y también podremos Dividir la misma Como este es un motor EcoBoost Con tecnología Start Stop Podemos Apagarlo O encenderlo El Start Stop Lo que va a hacer Es cuando estamos En un momento De lag En un semáforo El motor Se va a apagar Y se va a encender Inmediatamente Pisamos el acelerador No hay un tipo De lag En esta acción Sino que Va a ser Muy mínimo Aceleramos E inmediatamente Sale disparado Nuestra F-150 Caja de 10 velocidades Tipo gatillo Para poder conducirla De forma secuencial Desplazamos En Drive Y S-L Shift Cambio más Hacia la parte de adelante Cambio menos Hacia atrás Tenemos sistema Involuntario De abandono De carril Corrigiendo Corrigiendo Inclusive Desde el timón Y vibrando la silla Cuando nos estamos Saliendo del carril De forma involuntaria Y en cierto momento El timón va a tomar La corrección Y nos va A volver nuevamente Al carril Y tenemos Este botón El cual sirve Para el estacionamiento En paralelo Tenemos estacionamiento Paralelo Espacio de almacenamiento Espacio de almacenamiento Dos portabebidas Bastante grandes Hacia la parte de atrás De todo esto Bueno Esto está recubierto En cuero Costuras también Podemos asegurar Esto con llave Y por lo que veo Tiene refrigeración Y sinceramente Esto es más grande Que la nevera De mi casa Tenemos un toma De 12 voltios Y esta bandeja Ok Guantera Control de descenso Y dos espacios Bueno Nuestro timón Está recubierto En cuero 100% cuero Tenemos la posibilidad De poder calefactarlo En temporadas frías Costuras en la parte interna Muy especial En la parte izquierda De nuestro timón Tenemos la configuración De la navegación En la pantalla Computadora de a bordo La cual es grandísima Son aproximadamente Unos 8 o 9 pulgadas Tenemos Estado Del aceite Temperatura del mismo Estado de tanque De combustible Lo cual Donde nos está marcando Marca una autonomía De 87 kilómetros Y tenemos Temperatura General Del motor De nuestro vehículo Tenemos varias configuraciones Las cuales Las cuales son muy Completas Tenemos un botón De my view El cual es un botón Personalizable El cual vamos a tener Como la primera opción Con lo que nosotros Queremos tener Allí en esa posición Tenemos viaje 1 Economía de combustible Estado de terreno Y la configuración O la modificación Del my view Es un botón Personalizable La primera opción Ok Sigue viaje Tenemos viaje 1 Viaje 2 Economía de combustible Historial de combustible Navegación de la brújula Y la configuración Del start stop El cual también Es este mismo Que encontramos En este lugar Todo lo que tiene que ver Con economía de combustible Este es un motor EcoBoost 3.5 litros Que rinde 27 kilómetros Por cada galón Sigue información De nuestro vehículo De cual tenemos 4 configuraciones Selector de medidor Presión de los neumáticos Velocímetro digital E información del motor Sigue remolque Allí tenemos Estado de remolque Información de remolque Revisión de luces de remolque Ajustes del remolque Y lista de verificación De conexión Y por último Tenemos El modo todoterreno En el cual Encontramos dos configuraciones Estado de terreno Y distribución De la energía Ok En la distribución De la energía Nos va a mostrar El vehículo Separando cada una De las ruedas Mirando De forma que podamos Mirar la distribución Que está utilizando Nuestro vehículo En ese momento Y por último Tenemos El estado De terreno El estado de terreno Nos va a indicar Los grados de inclinación De nuestro vehículo Esta camioneta Mide aproximadamente 5 metros 890 centímetros Lo cual Vienen a ser Casi 6 metros Y 2 metros Y 2 metros 12 de ancho Tenemos un ángulo De ataque De 25.7 grados Ángulo central De 16.3 grados Y un ángulo De salida De 25.1 grados Por último Tenemos la configuración De ajustes Aviso de conductor Aviso de conductor Asistente de estacionamiento Trasero Punto ciego De remolque Este es el blitz Que se incluye En las luces traseras Cálculo de distancia A vacío Sistema de mantenimiento De carril Y por último Ajustes avanzados Entremos allí Está Vehículo Toda la configuración Del vehículo Luces Cerraduras Alarmas Estribos automáticos Reinicio De vida Del aceite Luces Entrada y salida Fácil Apagado automático Del motor Limpia para brisas Encendido remoto Creo que eso es todo Tenemos MyK Es Mi llave Es la llave Que se usa En las puertas Podemos configurar Una contraseña Desde esta posición Desde esta configuración Si esta llave Se nos llega a olvidar Por X o Y motivo Nosotros podremos Abrir nuestra camioneta Directamente Con contraseña Desde los marcos De las puertas Entonces aquí también Está Esta configuración Por último Ajustes De pantalla En ajustes de pantalla Tenemos Unidad de medidas Temperatura Presión de los neumáticos E idioma Yo creo que esto ha sido todo Lo que encontramos En esta computadora De a bordo La cual es Bastante completa Nuestro clúster de instrumento En la parte izquierda Tenemos cuentas revoluciones Hasta 7000 7000 revoluciones Y en la parte derecha Y en la parte derecha Nuestro velocímetro Que marca Millas por hora Y kilómetros por hora 120 o 200 kilómetros Por hora Bueno Bueno Ahora sigue la parte derecha De nuestro timón Aquí tenemos Toda la parte multimedia Volumen más Volumen menos Cambio de pistas Ajustes preestablecidos Mandos Mandos o comandos Por voz Mute Colgar y descolgar Nuestro teléfono Tenemos hacia la parte de abajo De nuestros comandos Para la computadora de a bordo Tenemos el sistema Cruz control Novedad Adaptativo Según sea la velocidad Del vehículo adelante Aquí ya tenemos Los sensores de proximidad El timón es ajustable En altura Y en distancia Esto es de forma eléctrica La silla del piloto Y la silla del copiloto Ajustables también Eléctricamente en distancia En altura Disposición de la banca Ajuste lumbar O inclinación lumbar Perdón Y ajuste lumbar Nuestro freno De parqueo De seguridad Ahora es un botón Ubicado en la parte izquierda Y los pedales Son configurables De forma eléctrica En distancia En la puerta Tenemos tres memorias De posición Para tres conductores O tres formas De conducción diferentes En esta F-150 Configuraciones De nuestros espejos Laterales La organización De los mismos Inclusive Poder abatirlo Desde la cabina Poder abatir Los espejos laterales Tiradores De los elevavidrios Esta terminación Como si fuese Madera Y el tirador De esta puerta Tenemos portagafas Aquí arriba Luces con un toque Luces automáticas Con las puertas Con las puertas Abiertas Y la manipulación Del sunroof El quemacocos Hacia arriba O el techo Panorámico De cristal Esto Y también La cortina La cortina También es de forma Eléctrica Este ya es un vehículo Bastante grande Con una disposición Aquí en la banca De atrás 60-40 Tenemos Apoyabrazos 100% cuero Todo Portabebidas Apoyacabezas Y Podemos extender La capacidad De carga Y como pueden ver Como pueden ver Esto aquí atrás Es muy Grande Sinceramente Quedo Sorprendido Con este espacio Que tenemos Aquí atrás Para que ustedes Se den una idea Del espacio Como pueden ver Es bastante amplio Tenemos estas carteras Cartera en este lugar Sistema de ductos Independientes De aire acondicionado Dos tomas O dos puertos USB De carga rápida Y un toma De 110 voltios 400 watts Calefacción De dos niveles Para los asientos Aquí atrás Un toma De 12 voltios Clásico El techo de cristal Llega hasta esta parte Y tendremos También Luces LED Para la parte de atrás El espacio Es Sumamente Amplio Para que se den una idea En la parte de adelante Tenía una configuración Para una persona Promedio De 1 metro 490 Sin embargo Aquí En la parte de atrás Tengo muy buen espacio De igual manera En la parte central Muy buen espacio Entonces en tema de espacio Esta camioneta Es grandísima No podemos hablar De buenos atributos De un vehículo Si el sistema De seguridad Es poco O es nulo En esta ocasión Tenemos 8 airbags Totales Para esta F-150 Alariato Lo cual Es muy bueno Para la categoría De vehículo En la que se mueve Esta F-150 F-150 Amigos Así que tuvimos La revisión completa De la Ford F-150 4x4 Versión Lariat Nos vemos En un próximo video Por favor Comenta y comparte Para poder llegar A muchas más Personas Si te ha gustado Dale me gusta